Pues bienvenidos a todos, muchas gracias a todos los que están el día de hoy con nosotros. Pues nosotros somos la Asociación Latinoamericana de Berkeley y estas son las Industry Sessions y hoy estamos con un increíble, increíble invitado que me da muchísimo, muchísimo honor y orgullo darle la bienvenida. Estamos hoy con este Juan Andrés Ospina, un además de que Berklee Alumni, la verdad que me atrevo a decir un todólogo dentro de la música, este productor. Un todólogo. Un todólogo. Ah, bueno eso. Este, pues bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. De verdad que es un honor. Este, bueno, quería ver si podías empezar un poquito platicándonos de ti, de tus proyectos y de tu trayecto. Bueno, muchas gracias Michel, ¿no? El honor es mío. ¿Qué les cuento? Pues yo creo que ya soy un todólogo, pero es natural, o sea, es porque de verdad me gusta hacer muchas cosas diferentes y eso tiene muchas cosas muy buenas y otras, digamos, no tan fáciles de navegar. Y un poquito siempre ha sido así como un poco dispersa mi carrera musical. Hoy en día ya estoy en paz con eso y de hecho ya lo acepto y es como que ya está, soy así y no me tengo que frustrar por esa condición de querer hacer cosas distintas. Pero me llevó un rato, ¿no? Entonces durante mucho tiempo estuve muy metido como en, sobre todo en la época de la universidad, estuve haciendo mucho jazz. Bueno, yo comencé, vengo de una familia muy musical, después viví, mi familia se mudó a Barcelona y yo comencé a estudiar música acá en la Javeriana, que es una universidad. Hice tres semestres y luego nos fuimos a Barcelona y allá estuve haciendo algunos años en donde estudié clásico y jazz. Más que nada eran las, había dos escuelas, allá no había universidad de música, sino había como escuelas. Entonces pues me metí una en la que hacía estudios más dirigidos al jazz y otra clásico. Pero eran, no era en plan Berklee, o sea, eran, yo me iba armando como mi pensum según lo que quería hacer cada semestre. Hacía muy pocas clases, pero fueron, digamos, años como para estudiar y comenzar a entender más la música. Después hice un par de audiciones allá para ir a Berklee. Ahí se me dieron una beca, después volví a hacer al año siguiente otra audición. Ahí me subieron la beca y me dieron una, pues, bastante mejor. Entonces ahí estuve, me vine a Colombia, estuve trabajando un año y después estuve en Berklee dos. Y ahí hice la carrera de Jazz Composition, que de hecho fue la que escogí porque era la carrera que podía terminar más rápido. En verdad fue esa la, 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 o sea, también era porque me gustaba mucho escribir y tocar, pero no era que yo estaba loco por, por, por escribir, por Big, para Big Band, ¿no? Sino era como porque las demás me llevaban más tiempo y yo más o menos mi, mi plan era estar dos años, por ahí, dos años largos y ya. Después estuve un año en Boston, me quedé trabajando ahí en, en diferentes cosas y... Era un disco, unos años, estuve cinco años, seis años nómada, viviendo como en todas partes, ¿no? Nunca me instalé del todo en Nueva York, entonces estaba lleno todo el tiempo allí y lo que hacía era viajarse a unos proyectos que me fueran saliendo. Ahí comencé a viajar mucho tocando con diferentes personas y haciendo producción. Y luego volví otra vez a estar más instalado en Nueva York y el año pasado me vine a Bogotá. Y lo que he estado haciendo, digamos, tengo un disco para Big Band que hice con música que tenía escrita. De hecho, algunos de los temas los escribí en Berklee. Ese disco lo saqué en el 2018. He hecho muchos discos como productora, reglista y pianista. Pues muchos, ¿no? O sea, no sé, quince. No es como la persona que hace quince discos por año, ¿no? Que es el caso de alguien que se dedica realmente a producir, ¿no? Yo no tengo un estudio en la casa. O sea, estos han sido pocos discos, pero me gustan mucho. Tengo el grupo de comedia con mi hermano con el que hacemos música y humor. Ahora estoy muy metido con... Tengo una página de Patreon a la que le estoy metiendo mucho la ficha y tengo... Estoy haciendo muchas cosas para mi canal de YouTube. Me gusta cantar. Soy pianista principalmente, pero últimamente también estoy tocando trompeta y, yo qué sé, guitarra, ukelele, lo que tengo por ahí. Pero, pues, el piano es mi instrumento principal. He hecho algo de música para cine. Algo de dirección también con todo el tema de la Big Band. Sí, bueno, más o menos por ahí va. Y todo lo, en verdad, que guau. Tuvimos un live contigo el miércoles a través de nuestra página de Instagram donde hablabas un poco de este cambio repentino que hubo, pues, que estabas mucho en gira, producciones, cosas así. Y que con esta cuarentena, bueno, tocó, pues, encerrarse en casa y darle un poco más de interés y darle un poco más de tiempo a todas esas cosas que tenías, pues, pendientes, ¿no? Y que querías hacer. Y me pareció muy interesante. Creo que, más que nada, pues, un momento donde realmente no tienes de otra más que quedarte dentro de cuatro paredes por tanto tiempo. Pues, este proceso de mantenerse creativo todo el tiempo, más que nada. Porque sé que es algo que los músicos batallamos bastante, ¿no? Este, manteniendo ese proceso de creación y de creatividad y de innovación todo el tiempo. Entonces, quería ver si nos puedes platicar un poco de eso. Sí, o sea, digamos, para mí no ha sido realmente muy traumático porque yo siempre he tenido, de todas maneras, cosas pendientes. Entonces, en el momento en el que también tenía, estoy acostumbrado a estar muy activo dando vueltas, ¿no?, de gira. Pero tampoco son giras eternas, ¿no? No es que toco con una banda famosa de estas que están ocho meses de gira al año, ¿no? Mis giras son tres semanas, un mes máximo, un mes, pero, pues, la más larga que hice en la vida. Es más que nada como muchas cosas que siempre se van rotando. Se va rotando mucho como entre una gira o después una producción de un disco. Pero siempre, de todas maneras, en medio de las cosas que hacía, siempre aparecía, digamos, un tiempo muerto, entre comillas, en el que justo yo me encerraba sin que hubiera cuarentena. A, pues, a ver qué quería hacer yo, ¿no? Y hacer cosas. Entonces, digamos, en ese sentido fue, es más, fue difícil porque sí tenía cosas grandes alineadas y cosas chéveres. O sea, tenía ahorita, en mayo tenía un concierto con mi música para Big Band, acá en un superteatro. Y venía Paquito de Rivera y tenía un supercombo. Y eso fue un concierto que me llevó años y años intentar conseguir. Y después tenía una gira con Sofía Ribeiro en Europa, también muy chévere, en junio. Después en agosto estaba todo un tema con ese retiro que hace Boy McFerrin en Upstate. Todo eso estaba, entonces, pues, claro, eso duele, duele que se cancele. Pero, digamos, mi estilo de vida realmente no se, para mí no es tan raro estar tanto tiempo en la casa haciendo cosas. Es más raro por las cosas que no se pueden hacer, ¿no? Por el hecho de que no puedes como reunirte con amigos. Eso, digamos, esa parte sí es más difícil y eso me ha parecido más raro, no poder salir a la naturaleza. En cuanto a mantenerme, digamos, creativo estando, estando en la casa, no ha sido tan difícil porque, de hecho, ha sido chévere lo que tú decías, por el hecho de no tener compromisos con otra gente. Lo que me pasa a mí, seguramente, que también les pasa a muchos de ustedes, y yo creo que es algo muy común para la gente que hace, digamos, música o cosas creativas, es que cuando te sale un trabajo que te gusta, que te llama la atención, es muy difícil decir que no. Pero eso casi siempre se pone por encima de tus proyectos personales, a menos de que tus proyectos personales ya estén en la categoría de algo urgente. Entonces, si yo estoy componiendo, si estoy en el plan de componer algo, ¿no? Y estoy comenzando a componer algo acá, canciones, lo que sea, ¿no? Y de repente me llama alguien a quien admiro y que me gusta su música y me dice que si puedo producir su disco, pues es difícil decir que no. Porque lo mío todavía no se considera, pues lo mío es todavía una cosa que es importante para mí, pero que, no sé, de repente se pone como un trabajo enfrente. Y ahí es cuando, digamos, uno suele poner sus proyectos de lado. Yo creo que esto es una cosa súper común para muchos tipos de músicos y de artistas. Entonces, lo que ha sido más chévere de esta época para mí es como no tengo proyectos con otra gente, entonces esto me ha librado todo el tiempo para hacer cosas mías y de a poquitos siento que mi propio trabajo se está poniendo en primer plano. De tal manera que la próxima vez cuando me aparezca un proyecto grande que ya me va a consumir uno o dos meses, ya me lo voy a pensar mucho, porque ya lo mío es una urgencia, digamos. El hecho de estar haciendo lo que estoy haciendo en Patreon, esto de alguna manera ya me compromete a mí a estar haciendo cosas mensualmente mías, porque hay una gente que está pagando una plata mensual para que yo lo haga. Entonces, está de alguna manera ya está compitiendo contra alguien. Si alguien ahorita me dice que sí puedo trabajar o irme de gira dos meses, seguramente le voy a decir que no, porque yo estoy comprometido con algo mío. Entonces, eso es lo que me ha parecido chévere. Creo que me desvié bastante de tu pregunta, pero tiene que ver también. Aunque tú me preguntabas cómo hacía para mantenerme creativo. Sí, más que nada te pregunto, porque yo creo que la gente que te conoce y la gente que está aquí con nosotros, creo que es bastante admirable. Para mí ha sido siempre bastante admirable el decir que siempre creemos que hay cierta cantidad de caminos o actividades que puedes hacer dentro de la industria de la música. Y tú has abierto mucho más las posibilidades, por ejemplo. Y creo que son ideas que, además de que han sido bastante innovadoras, me atrevo a decir, como son constantes, ¿sabes? Son constantes. Entonces, creo que por ahí iba más mi pregunta. O sea, ¿qué tanto se puede hacer, tú crees, dentro de la industria que a veces no estamos viendo? Pues yo creo, yo admiro mucho la gente que se dedica a una sola cosa, ¿no? La gente que está ahí, que tiene un oficio y aprende y se vuelve un maestro de cosas, no sé, de algo bien específico. Puede ser desde algo tecnológico, ¿no? El que sabe todo sobre Logix, ¿no? El que sabe todos los trucos y todo eso. Eso me parece increíble. Yo, digamos, por mi naturaleza, yo no puedo ser como que, es como si no me pudiera convertir en un experto en nada. Y eso de alguna manera me obliga a mí a encontrar la maestría de las cosas que se hace desde un lugar más creativo. Es decir, que yo pueda utilizar las herramientas que tengo para poder hacer cosas creativas, para yo poder expresar algo. Entonces, yo necesito saber lo suficiente de un montón de cosas para poder yo sacar algo mío, ¿no? Una idea mía o algún concepto. Entonces, en ese caso se vuelve todo como una herramienta para poder expresar tu algo distinto. Yo creo que también es algo mucho más común de lo que parece el hecho de que nosotros todos tenemos igual que hacer muchas cosas, ¿no? Porque ¿quién se puede...? Es verdad que hay gente que eventualmente puede dedicarse solo a hacer música para cine, para que trabaja con un director y solo trabaja con ese director. Cosas así súper específicas, ¿no? Pero mientras tanto, o sea, yo de alguna manera todas las cosas que sé hacer las he ido haciendo porque han sido casi una necesidad. Yo no estudié en Berkeley, yo no estudié nada que tuviera que ver con producción, nada, cero. O sea, yo me gradué en Berkeley porque yo no sé ahora cómo es, pero en esa época el Jazz Composition Department eran casi todos profesores como muy old school, más mayores. No era un énfasis para nada en el que se investigara la parte tecnológica. O sea, a duras penas algún software de edición de partituras y ya. Pero después sales y es como, bueno, ¿qué voy a hacer? No sé, tengo que trabajar, ¿no? Entonces ahí es como... Y ahí es que comencé a aprender todas las cosas que todavía estoy aprendiendo. Pero yo creo que es muy común para un músico independiente como muchos me imagino que aquí son, de tener que aprender eventualmente a usar un programa de edición de video, poder hacer sus propios flyers, poder hacer sus propios posts, escribirlos bien, poder entender de YouTube, de Facebook, de Instagram, poder intentar, poder aprender de Logic, de Pro Tools, de edición de partitura, poder ir a un estudio y saber más o menos cómo son los micrófonos. Yo qué sé, o sea, a veces es como demasiado ambicioso, pero por otro lado es lo que es. O sea, yo no estoy intentando aprender todas estas cosas por caprichoso, sino porque realmente muchas veces llego a situaciones en las que tengo que saber algo de eso. Y es lo que te decía al principio, como es la dificultad un poco de no ser un experto, pero porque realmente es una, o sea, no es fácil. Digamos, yo dirijo, no soy director, ¿no? Pero si me paro enfrente de una Big Band, pues tengo que poder dirigir la música que escribí. Y eso a lo mejor pasa una vez cada año. Y entonces, claro, llegué, por ejemplo, a Alemania y tenía que trabajar y montar un repertorio mío con la Big Band más reconocida de Alemania y probablemente de Europa, que es la WDR, que son unos señores ya mayores que están acostumbrados a trabajar con súper directores que hacen eso todos los días de su vida. Y pues llego yo, mamarracho ahí, que no sabe bien cómo se... Un montón de cosas de dirección. Entonces, en ese, en ese... Digamos, ahí es cuando digo, bueno, qué duro no ser un experto, porque me toca medio simular que soy un director e intentar durante ese mes sumergirme y ver todos los videos que pueda y hablar con gente que sepa para que me explique. Pero no voy a dejar de... No voy a decir que no a esa oportunidad por no ser un director. Pero claro, que tienes que bancar, llegar ahí y ser como un blanco para estos músicos. Y eso pasa con todo. Entonces, pero es un poco la naturaleza del oficio y es lo que hace que tenga que estar aprendiendo cosas todo el tiempo, pero al mismo tiempo, nunca estar suficiente tiempo con algo para convertirte en un súper experto. Pero yo creo que es natural para todos nosotros aprender. Es una época en la que tenemos que ser muy toderos de alguna manera. Sí, total. Y sobre todo, qué decir, bueno, la mejor manera de aprender realmente es haciéndolo, ¿no? Y experimentando con esta actividad, creo que es el mejor maestro y como equivocarte y descubrir. Sí, totalmente. Es el mejor maestro al fin. Y creo que ese aspecto yo lo respeto muchísimo. Creo que el hecho de que un músico, un compositor, un productor, busque prepararse más en otras áreas de la industria que, como dices, o sea, fue por una, fue el decir como, para yo crecer, para mis proyectos, todo eso, pues necesito aprender cosas que de cierta manera uno no las llega a considerar como algo, ni siquiera una, o sea, no te imaginas como productor de video, no te imaginas como, o sea, son cosas que no te imaginabas antes, pero que llega un punto de tu vida donde dices, lo aprendo por la oportunidad, por... Exacto, es así, es un proceso orgánico. Es que la universidad plantea un sistema que en realidad es muy ilusorio, no es real. Porque tú llegas y de repente estás cuatro o cinco años con una carátula que dice que tú eres jazz composer y que al final sales y es como, no me importa si eres jazz composer, o sea, me da igual. Muéstrame la música que haces, muéstrame lo que sabes hacer y ahí hay unas oportunidades que están dándote vueltas en la cabeza y ya no importa realmente con qué título sales, eso da igual. Entonces, yo... Es como, uno hace lo que tiene que hacer y ya mucho más guiado por lo que quieres hacer y uno está todo el tiempo mirando a ver qué es lo que puede aprender, ¿no? Pero al principio, por ejemplo, la primera vez, el primer disco que estaba produciendo que fui a Portugal a hacerlo y en algún momento, pues, hablamos con la cantante que ella quería que hubiera dos temas con cuarteto de cuerdas y yo, a mí me daba cosa porque yo sabía que en Bertie había un montón de clases de writing for strings y yo nunca hice ninguna clase de esas y nunca había escrito para cuerdas. Entonces, como que eso me daba un poco de vueltas, decía, ¡ish! Pero voy a hacer un... Voy a escribir un cuarteto para un disco y yo no... Y al final dices, ¿sabes qué? O sea, da igual qué clase hice y qué no. O sea, me voy a poner a hacerlo, lo hice, le mandé el arreglo a un amigo que sabe mucho de cuerdas para que lo mirara, mirara a ver si tenía alguna cosa que estaba mal escrita, ¿no? También se lo pasé a una amiga violinista como para que lo mirara así, a ver si Abuelo de Pájaro me decía que había alguna cosa que era ridícula o algo así, no quería quedar mal tampoco con los músculos. Y al final lo escribí y ya ahí está, y quedaron súper bien y estaban grabados ahí. Al final es lo que uno hace, es todo el tiempo de una negociación de me animo, no me animo, la oportunidad, puedo aprenderlo, ¿cuáles son las herramientas que tengo? Listo, pum, me mando. Y lo haces y ya da igual, nunca nadie te va a preguntar si sabes hacer, nunca nadie te va a preguntar si puedes hacer algo o no según las clases que has hecho. Da igual. A mí esta música que hice, por ejemplo, para cine, el director me encontró porque vio mis videos para la campaña de Kickstarter del disco de la Big Band. O sea, no tenía nada que ver con lo que él quería. O sea, ni siquiera él se imaginaba una banda sonora con sonoridad de jazz o con vientos, nada, para nada. Lo que escribí es para cuerdas, para piano y un poco de voz y ya. Pero, pero, no le voy a decir que no, ¿sabes? Él no me contrató porque sabía que yo había hecho películas o porque vio en mi currículum que había hecho Writing for Strings o lo que sea, ¿no? El tipo dijo, me gusta lo que esta persona hace y lo va a proponer y ahí es el, yo soy el que tiene que decir, bueno, me animo, no me animo y todas las cosas que tienes que aprender para poderlo hacer ya es como, ya está, lo haces porque, porque si, porque necesitas aprender esas cosas para poder hacer el trabajo o la oportunidad o lo que sea que te salió y así es, eso es una, eso es una culebra que te va llevando por lugares a veces inesperados y es mucho más incierto que el camino que se plantea en la universidad que es mucho más lineal. Y el hecho de que nunca termines realmente de aprender, ¿no? Y de descubrir. No, pero eso también es lo más bonito, ¿no? De la carrera esta, o sea, que realmente no, es, nunca se termina y yo personalmente también, a mí me gusta estar un poquito en el vértigo, ¿sabes? Tener la adrenalina, o sea, que yo creo que si hay algo que tiene no hacer lo mismo todos los días de tu vida es que nunca das nada como for granted, o sea, si a mí mañana me toca producir un disco yo siento casi que la misma angustia que el primer disco porque otra vez siento como que no es algo que estoy seguro aunque siempre, siempre, hasta ahora siempre me han salido bien y estoy contento con todo lo que he hecho pero siempre siento como que no lo tengo asegurado que a lo mejor pues me gusta esa adrenalina es como, es como, como que siempre estás empezando un poco aunque obviamente no estás empezando de cero pero se siente siempre como, como, como esa cosa de, uy, ¿qué tal que no salga bien? ¿no? Entonces le tengo que poner todas las fichas y tengo que aprender todo lo que pueda para asegurarme que salga bien que, pues que no sé si, si sería tan así si, si ya tuviera un oficio así súper de todos los días hacer lo mismo ya sería como, bueno, otra producción a ver, me la saco de la manga Sí, 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 claro. Fíjate que algo que, que también, o sea, ahorita que hablabas de la expresión y de, de todo eso me parece que incluso como el, esto de ir aprendiendo puede llegar como lo que dices también pues esto de que la universidad te pinta como una idea muy, no, no quiero decir falsa pero muy bonita pues de lo que es realmente esta industria de lo que es realmente la vida real y siento que a veces pasa que en el momento en que se salta a la vida real a los proyectos a todo esto pasa mucho que si ya de por sí uno como a veces tiene conflictos como músico encontrando esa identidad ese sonido propio esa imagen propia como artista como compositor como músico como todo este llega a presionar un poco más eso de pues la vida real en general, ¿no? Entonces pues sí, una de mis preguntas que más que nada porque es una industria en una industria muy transitada digamos así cada vez sale más material cada vez hay más artistas ¿cómo dentro de de todo tú dirías que te mantienes como pues con tu sonido con tu autenticidad sin dejar todo eso pues al lado digamos yo creo que yo creo que lo más natural para uno es mantenerse en su sonoridad ¿no? porque eso es lo que es natural o sea lo que uno a veces quizás lo que a veces confunde es sentir que uno tiene que hacer algo distinto de lo que haría naturalmente yo creo que por eso es que tenemos mucha menos diversidad musical de la que podría haber hay mucha diversidad pero yo creo que podría haber mucha más porque cada persona en el fondo es un universo musical distinto a todos los demás lo que pasa es que hay tanta hay como unos patrones que rigen tan fuertes o o esta o hay como una una idea de que para hacer lo tuyo necesitas sonar como alguien entonces me parece que hay mucho tiempo mucha gente que quizás no se permite mucho escarbarse para ver realmente qué es lo que tienen porque primero sientes que tienes que copiar a alguien o que tienes que hacer lo que está haciendo alguien para que te vaya así de bien y lo que resulta es que acaba habiendo un montón de proyectos que suenan muy parecido pero al final yo lo que pasa es que he sido bastante tosudo en el sentido de a mí me gusta hacer para mí esto solo tiene sentido si es algo que me gusta a mí eso siempre lo he tenido claro yo no pero o sea es porque de verdad no quiero hacerlo si es que no me gusta a mí para mí no tiene sentido prefiero hacer otra cosa y me puedo dedicar a muchas otras cosas quiero decir para hacer música y realmente no estar conectado o que me guste de verdad lo que estoy haciendo prefiero hacer para mí no tiene sentido yo nunca hice esto porque quería ser no sé porque quería ser millonario o sea quiero decir y esto ni siquiera lo estoy diciendo pensando en que debería ser así si alguien se quiere meter en la música porque quiere ser millonario está en todo su derecho y ojalá consiga ser millonario de hecho si yo me vuelvo millonario tampoco me molestaría claro pero a lo que voy es que que mi impulso ha sido una cosa muy visceral ha sido como yo quiero hacer cosas que me gusten a mí que signifiquen algo para mí entonces eso hace que cada vez que estoy trabajando en algo estoy de alguna manera buscando buscando complacer esa parte o sea ver cómo cómo puedo hacer algo que me haga sentir bien a mí y y pues eso es un proceso muy personal ¿no? entonces de repente por eso es que alguien quizás te escucha y oye algo pues le suena como como distinto o original no sé pero yo creo que eso es lo normal lo natural es que si alguien hace algo buscando como algo personal pues eventualmente queda algo pues único creo porque porque eso es lo que es natural o sea yo no sé cómo piensa otra persona o cómo habla sino hasta que me hasta que siento que hasta que la oigo hablar hasta que eso es lo normal es que cada persona tenga una visión distinta pero quizás hay demasiado hay tanto de lo otro hay tanto como hay tanto esa necesidad como de buscar una aprobación general que que uno reconoce una misma voz en mucha gente y es y entonces ahí es como que se desdibuja un poquito lo que es más lo que es natural es ser original eso es eso no debería ser un esfuerzo intentar uno tener su propia voz o sea quiero decir yo no me tengo que esforzar para tener este tono de voz no tengo otro ya está igual y así es con todo lo que pasa es que pues claro la música es un arte y uno está creando cosas pero a veces me parece que si nos buscáramos más para adentro en términos de no desconocer obviamente las influencias y todo lo que podemos aprender de lo de la afuera pero no para imitarlo sino para inspirarnos para agarrarlo como herramientas y ver uno qué es lo que uno quiere hacer y a veces a veces siento que pues yo estoy un poquito la verdad alejado digamos de la no escucho radio o sea no estoy ahí muy encima de los últimos hits o sea no sé bien entonces soy bastante no sé no estoy muy encima ¿no? entonces pero sí siento como a veces cuando medio me asomo un poquito que hay muchas cosas que me suenan muy parecidas y creo que es por eso porque porque más más que una búsqueda personal de ver qué es lo que quiero decir hay como una cosa como para darle gusto supuestamente a un público que ya sabe qué es lo que quiere cuando encima encima que yo creo que la gente no el público general es mucho más abierto de lo que los medios creen para recibir nuevas propuestas son los medios los que dicen ah a ellos les gustó esto entonces hagamos todo igual para porque eso les gusta pero eso no quiere decir que la gente estaría dispuesta a tener mucha más diversidad de lo que tienen y esto sí 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 creo que es un tema importante creo que sí a veces sí nos dejamos más llevar por cómo es las tendencias y pues a veces incluso está si tienes la posibilidad de enseñarle al público algo nuevo que nunca sabes quién lo necesita este a quién vas a inspirar todo eso también es algo importante no este en parte decir bueno no sé qué efectos puedo tener en los que me están escuchando este efectos positivos me refiero si yo me atrevo a tener mi propio sonido a pues a ser yo mismo no y de hecho tienes un un disco que se llama este Barcelona Bogotá Boston BBB sí sí se me hizo súper interesante el nombre porque pues me imagino este quiero quiero entender es que que tuviste como influencias digamos diferentes o no sé perspectivas diferentes como en cada experiencia en cada lugar diferente y al final creo que como músico pues parte de lo que hacemos parte de lo que escribimos es nuestras experiencias ¿no? este lo que hemos aprendido a lo largo de los años entonces pues me gustaría que nos contaras un poquito de eso de tu proceso tu proceso creativo más que nada a la hora de componer de producir y de pues todo lo que haces realmente sí BBB fue como un compilado que hice de temas que había escrito en Barcelona en Bogotá y en Boston entonces fue un pequeño para mí greatest hits personal fue como que agarré seis que me gustaban o siete no sé y las puse ahí en este disco en ese momento además yo sentía como que después de eso me iba a ir hacia otro lugar ya no sí digamos artístico ¿no? entonces dije quiero antes antes de dejar estas piezas las grabo y ahí quedó luego me preguntas por el proceso creativo yo creo que lo más importante para mí es encontrar siempre como un motor algo que te inspire es algo que te dé material para jugar si yo no encuentro esa eso es lo que yo estoy buscando cuando me siento hacer cualquier cosa creativa es algo como que me venga es porque al final es un juego ¿no? esto para mí de hecho es muy interesante que en idiomas como el francés o en inglés la palabra tocar sea play ¿no? en español no tenemos eso pero es muy curioso de hecho lo pensé porque hace la otra vez estaba hablando con una francesa y ella no habla así muy bien español y cuando quería preguntarme que yo que tocaba me preguntaba que yo que jugaba porque ella ella hacía la traducción del francés de jouer y claro es jugar en español entonces me parece súper bonito en verdad eso que en esos idiomas sea jugar hacer música entonces es eso es como buscar es buscar algo buscar una sonoridad puede ser un acorde o un ritmo un groove o una letra o algo que te ponga a ti a la cabeza como a maquinarte en algo y que te den ganas de hacerlo yo creo que eso es lo que yo estoy buscando más cuando me siento hacer algo creativo es encontrar como algún tipo de limitación no limitación como un marco que me dé como que le dé gasolina como al motor creativo eso para mí es lo más importante siempre es lo que estoy buscando eso es lo que estoy buscando siempre que me siento hacer algo creativo es estoy buscando justo en este momento estoy como medio en un momento donde no sé muy bien ahora qué quiero hacer y estoy eso estoy esperando estoy buscando a ver en qué momento encuentro algo que sea como que me den ganas ¿no? porque eso como que me motive y eso puede ser cualquier cosa o sea puede ser una sonoridad ¿no? a veces te sientas en un instrumento en el piano y tocas un acorde y dejar como que el acorde te hable ¿no? mirar a ver hacia dónde es como que te empieza a pedir algo o escribes una línea y dices uy acá estoy escuchando esta otra línea por debajo y de repente ya tienes dos voces y ahora ya tienes una armonía y no sé empiezas a armarlo para mí el proceso más difícil es el principio es empezar una vez que ya tengo el que estoy encarrilado es muy natural y muy orgánico es el primer empezar es lo que es es lo más difícil es lo que es la parte que más sufro del proceso creativo es antes de empezar antes de tener la idea me entra como mucha angustia y siempre pienso ¿será que nunca más se me va a ocurrir nada más? ¿será que no voy a volver a encontrar nunca otra idea que me guste? después agarro otra y ya no pienso nada más y ahora estoy solo con la idea pero cuando termino entonces otra vez es este espacio vacío que a veces es un poco difícil de navegar sí definitivamente sobre todo bueno algo que sé que es algo muy común con los estudiantes más que nada estudiantes de Berkeley para los que están aquí que yo creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo es que al principio en medio y al final de un proceso creativo de un proceso de creación todo eso pasa mucho que quieres como aplicar al pie de la letra no al pie de la letra pero quieres aplicar lo que aprendiste de una manera muy sistemática digamos en la que verdaderamente como crezca porque te enseñan de una algo de una manera en especial o sea debería ser así no más que nada lo veo mucho en el propósito de propósito en el este proceso de composición entonces como para ti es verdaderamente aplicar lo que has aprendido a lo largo de los años este sin de cierta manera como cerrar ese proceso tuyo propio sin pues no considerando todo eso que te implementan pues y que te aplican en escuelas universidades todo eso yo creo que es porque hay que pensar en el conocimiento que uno tiene como herramientas el conocimiento no es una finalidad o sea tú no aprendes una escala porque te queda bien decir en una reunión social que sabes decir una escala que sabes cómo es la escala lidia bla 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 o para ponerlo en un curri eso da igual eso es una herramienta quizás lo que puede estar pasando de pronto por lo que tú dices es que de pronto te enseñan algo y uno no entiende eso como una herramienta sino como un fin porque al final son todas herramientas o sea lo que uno va aprendiendo se convierte en una herramienta lo que te está dando es juego para que puedas es una herramienta para que puedas hacer cosas entonces si tú hiciste una clase en Berkeley de lo que sea pues a lo mejor de esa clase se te quedaron tres cosas que dijo el profesor durante que puede que ni siquiera tenga que ver con eso o sea yo hay clases que tuve que por ejemplo no sé había de Greg Hopkins que es un señor el que dirige una de las Big Bands en Berkeley yo tomé una clase con él y la recuerdo mucho pero no tanto porque me hubiera enseñado algo específico no porque me enseñó un voicing lo que me acuerdo es como él me inspiraba mucho porque era un tipo que llegaba con tanto entusiasmo para contar lo que lo que había hecho la noche anterior no sé había ido un gig había tocado las historias que contaba de cuando tocaba eso me inspiraba mucho más o sea son herramientas son cosas que él decía que a lo mejor o por ahí tienes una conversación con alguien y aprendes lo mismo que en una clase o sea no a veces estás hablando con alguien y a veces estás hablando con alguien que por ahí ni siquiera es músico y de repente dice algo y te quedas ahí como pensando y te vas a la casa a escribir algo de música pero yo creo que es tener en cuenta que todo pues todo son herramientas no hay una manera de usar esas herramientas y yo creo que hay es verdad que ese proceso digamos durante la universidad a veces puede ser un poco confuso porque porque final las herramientas siempre las tienes que poner en práctica para demostrar que las sabes usar entonces no sé aprendes a cifrar un coral de Bach pero pues la finalidad no necesariamente lo estás viendo como una herramienta sino porque si no sabes cifrar el coral a final de semestre por ahí te rajas entonces te toca repetirlo y eso implica un montón de cosas te toca pagar más plata y te toca quedarte más tiempo en la universidad pero uno no lo está viendo como que realmente la finalidad de aprender a cifrar Bach no es el final la universidad es un sistema y por lo tanto está montado de tal manera que te evalúan para que tú puedas ir pasando pero es simplemente un sistema pero en la vida afuera de la universidad eso nada de eso tiene sentido lo único que tiene sentido es que tú hayas entendido ese conocimiento como una herramienta para poder hacer tú después algo con eso y ahí es cuando tiene sentido o sea yo a mí también me costó un poquito de trabajo sobre todo al principio como de repente empecé a sentir como ah ok empecé a aplicar cosas que estaba aprendiendo en mi música y ahí de repente tenía mucho sentido porque antes era como me tengo que memorizar un montón de reglas de qué puedo hacer y qué no puedo hacer pero no entendía para qué no lo podía ver dentro de un como un big picture entonces era era confuso pero sí todos son al final herramientas y no el conocimiento no es un fin para mí definitivamente claro este pues ya hay muchísimas preguntas entonces podemos empezar con eso ahorita ya sí se soltaban un montón bueno Mar Fallos comenta este querría preguntar cómo se compaginan tantas actividades y cómo se monitorizan y cómo se cómo recomienda enfocar ese multitasking musical para los que estamos empezando le dice cómo monitorizan me refiero a convertir ese trabajo en ingresos ah monetizan sí no bonito sí monitorizan Mar te referías a o monetizan sí seguramente es eso de todo a ver cómo se monetiza voy a volver a leer la pregunta pues las actividades yo creo que que por lo menos en mi experiencia yo comencé a hacer cierta a ver por ejemplo te pongo te pongo un ejemplo de los primeros arreglos que hice por ejemplo yo estaba en Nueva York estaba viviendo pues en la sala de unos amigos ahí con un colchón ahí esperando a ver si de repente conseguí un trabajo y comenzaba a poder pues ganar más para poder ya conseguir un piso yo o lo que fuera y y de pronto encontré en Craigslist que es esta página gringa en la que uno busca trabajos ¿no? entonces yo todos los días me metí ahí hice trabajos rarísimos incluso pues a mí me gusta dibujar y pintar hasta caricaturas a universidades hice de todo ¿no? y un día encontré una que decía algo así como necesito a alguien que me ayude a ponerle acordes a mis canciones pop y pago 150 por canción algo así y yo era como yo ese es mi trabajo yo eso entonces le mandé un mensaje una diciéndole yo 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 puedo hacer eso y ella me dijo bueno pero mándame algo que hayas hecho entonces yo solamente tenía grabado profesionalmente BBB y pues le dije pues mira yo sé que esto no es lo que tú quieres pero igual pues es lo que si quieres nos encontramos y te y hacemos un ejercicio obviamente le mandé el disco y yo sabía lo que iba a pasar ella me respondió diciéndome muchas gracias pero esto no es lo que me interesa entonces ahí dije yo no puedo perder este tipo de trabajos por no puedo perder un trabajo así tan fácil que me paga bien y que me pueda ayudar tanto económicamente porque no tengo una grabación entonces ahí le escribí a un montón de gente de Berkeley diciéndole que había pasado por ver aquí de cantantes diciéndoles si quieren yo les hago un arreglo gratis si ustedes lo quieren grabar yo pensando como en tener un demo de algo ¿no? todo esto te lo estoy diciendo digamos un poco porque ese multitasking o esas cosas que después empieza uno a monetizar es un proceso que yo creo que no se debería pensar pensar tanto o sea digamos en mi caso en ese caso concreto vino a partir de una necesidad ¿no? vino de me tocó hacer esto y a partir de ahí bueno me escribió un mexicano y yo le empecé a hacer un arreglo y algo me pagó y tal después al final no terminé haciendo mucho con eso pero fueron son trabajos es un multitasking multitasking que estoy en ese caso monetizando y estoy aprendiendo de eso pero viene desde un lugar como muy o sea es de una necesidad ¿sabes? o sea si tú en algún momento sientes que estás haciendo demasiadas cosas y no sabes como cómo hacer para que te funcionen económicamente pues ahí te tendrás que tú plantear qué es lo cómo hacer ¿no? qué es lo que tienes que cambiar o algo en mi caso personal digamos se da de una manera natural natural en términos de que no es algo que yo busco o sea no estoy buscando ser polifacético porque me parece chévere ser polifacético es algo que se me da naturalmente entonces eso hace que tenga una serie de proyectos tampoco tengo demasiados proyectos ¿no? porque tampoco o sea tengo los suficientes y me organizo con los suficientes proyectos como para que los pueda tener funcionando y yo tengo que administrar todo el tiempo mis prioridades también porque el tiempo que tengo es muy limitado entonces hay muchas cosas a las que digo que no que no me interesa porque no por eso mismo que te estoy diciendo para mí ser polifacético o hacer multitasking no es en sí algo a lo que no es algo que me interese como tal es algo que se da naturalmente y si es algo que funciona pues ahí lo encuentro la manera pero yo creo que eso es una cosa que ya lo vas a descubrir tú a medida que te que te surjan tus tus posibilidades ¿no? y es una negociación que uno tiene que hacer todo el tiempo ¿cómo hago? ¿en cuántas cosas me puedo meter? ¿no? porque también meterse en demasiadas cosas implica pues mucha dispersión yo yo hago muchas cosas pero no las hago al tiempo entonces ahora en este de repente hago un disco pero estoy dedicado a ese disco y estoy tres meses haciendo solo eso o tengo una temporada de conciertos con mi hermano y estoy dos meses en eso después me pongo con mi Big Bang y estoy en eso no es que el lunes por la mañana soy director el martes productor el miércoles comedia o sea lo voy administrando mi tiempo de una manera en la que me hago que me funcione también económicamente claro claro este pero haberte podido responder no es Mar también pregunta me gustaría preguntar ¿cómo consiguió esos contactos para trabajar con tantos artistas siendo tan joven? mira pues los artistas los artistas con los que trabajo y eso que es algo que creo que les va a pasar a ustedes también seguramente si ustedes mantienen o sea mantengan activo una red de contactos y de amigos músicos que ustedes admiren y a quienes les gusta su trabajo y trabajen con ellos y eso es natural eso también se ha dado naturalmente o sea la gente con la que yo trabajo es es en gran parte gente que he conocido o en la universidad o después de la universidad o sea el 95% de la gente con la que yo trabajo es gente con la que ya me conozco hace muchos años lo que pasa es que después desde afuera a lo mejor uno por ahí no 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 ata los los cables no no amara los cables y no y no sabe eso no sabe que la gran mayoría todos los discos de la gente que yo he producido los he hecho con amigos con gente a quien yo admiro mucho pero pero que arrancó conmigo también y es poco digamos yo no soy la verdad es que no me está sonando el teléfono todo el tiempo de gente que no conozco lo que me ha pasado naturalmente es que me sigue llamando gente con la que he hecho algo o con la que tengo algún tipo de vínculo son pocos los casos en los que me ha llamado un artista con el que nunca he hecho nada y y he hecho digamos algo digamos por encargo entonces yo creo que yo les recomendaría eso que mantengan muy activas sus sus amistades musicales uno cuando está en la universidad uno hizo unos contactos que valen mucho valen para toda la vida se los digo de verdad o sea el 90% del trabajo que yo que yo tengo lo genero y me llega por por un grupo de gente de no más de 25 personas todo y y y y está así así me gusta también pensarlo más como en comunidades pequeñas y no es no aspiro para nada a convertirme el en el productor estrella o sea no me interesa de verdad lo que me interesa es poder seguir trabajando en cosas que me gusten y y pocas y no me interesa que me esté llamando gente que no porque cada vez que lo llama uno a alguien que no con el que uno no quiere trabajar o que no te gusta su trabajo pues es 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 un gasto de energía ¿no? es más rico cuando te llama alguien y dice uy sí hagamos esto está buenísimo dale genial entonces pero eso también eso depende de lo que de lo que uno quiera o sea hay gente que está súper entregada a las relaciones sociales y son buenísimos y están en todas las fiestas de los Grammys y de todas las reuniones de ASCAP y de VMA y de todo y están ahí encima siempre pum 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 eso también es una cualidad y yo también la admiro mucho de la gente que quiere poner su tiempo en eso y pero a mí personalmente no pues no es que no me interesa sino que no es lo que estoy buscando no es en lo que pongo mi energía si mañana me invitan a una reunión musical y y tiene algún sentido para mí voy y lo hago pero por eso normalmente yo creo que lo más importante de todo es aterrizar la la experiencia a qué es lo que uno quiere qué es lo que uno quiere hacer y no no ver como para ser productor tengo que ser no sé qué y tengo que conocer a todos estos artistas bueno si eso es lo que quieres entonces pon la ficha de eso ponte a mandar e-mails ponte ahí en todas las redes de contactos de lo que sea de listas de de cuanta cosa hay porque también hay mil cosas y meter la ficha de eso yo en mi caso como volviendo a responderte rápido no he hecho no ha sido para mí un esfuerzo hacer esta esta red de de contactos de artistas porque son casi todos amigos míos no súper bueno saber eso la verdad que siento que poco valoramos como la gente que que trabaja a nuestro alrededor y las herramientas que nos pueden proporcionar igual no en el futuro nada más no se olviden que la gente con la que usted con la que uno comienza está también creciendo a medida al tiempo con uno yo hoy en día tengo muchos amigos que quizás gente que está empezando los ven como artistas inalcanzables pero eran mis compañeros estábamos arrancando o sea estamos todos estamos haciendo carrera al tiempo todos estamos o sea ahí no no siempre o sea están ahí están si es la gente es la gente con la que estamos trabajando desde el principio y todos vamos ahí tirando para adelante o sea la gente con la que uno comienza en 20 años estará haciendo cosas súper interesantes habrán hecho mil cosas discos proyectos producciones y y esos y esos esos contactos son uno tuvo el privilegio de tenerlos ahí pero si hay que cultivarlos hay que estar encima de eso para mí eso fue lo más valioso de Berkeley para mí claro muchas gracias Mar por tus preguntas sí gracias Mar Ricky Matute pregunta cuando trabajas en tus proyectos personales ¿cómo haces para decidir qué idea desarrollar o en qué proyecto trabajar cuando tienes varios esperando para ser trabajados? nuevamente digamos yo creo que eso es como otra una negociación que tiene muchas muchas factores en consideración ¿no? perdón un segundo para decidir para decidir qué idea o qué proyecto darle a qué proyecto darle la prioridad hay hay que hacer eso una negociación de mil cosas ¿qué es lo que es prioritario? ¿me gusta o no me gusta? la gente que me está llamando con la que quiero trabajar es cercana me gusta la idea del proyecto ¿cuánto tiempo me va a llevar? ¿cuánta plata hay? ¿qué tan necesitado estoy yo de plata en ese momento? todas esas son cosas que uno pone en consideración para decir en determinados momentos bueno pues voy a hacer esto ¿no? o no voy a hacer esto o voy a hacer tal cosa pero tiene que ser siempre un ejercicio consciente eso es una 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 cosa a la que uno como músico independiente freelancer total tiene que estar constantemente obligado como a hacer como un scan de la situación práctica y emotiva de uno práctica en el sentido práctico de ver ¿me puedo ir un mes a otro país a hacer este proyecto? ¿quiero? ¿me pagan el pasaje? ¿no me pagan el pasaje? ¿hay royalties? ¿no hay royalties? ¿o tengo ganas? ¿o no tengo ganas? ¿o simplemente cómo estoy yo emocionalmente relacionado al proyecto? me gusta la música o tengo que dejar a mi novia o sea todas esas cosas son mil cosas no creo que no podría ponértelo en una en una fórmula es una cosa como de estar siempre como muy muy amarrado como a tu situación y eventualmente todos tenemos que hacer una negociación personal para decidir a qué proyecto darle la prioridad y eso hay mil factores para pues para tener en cuenta yo sí creo yo soy muy como les decía ahora como estar en proyectos y estar para responderte a tu segunda a la segunda parte de tu pregunta me gusta estar en un proyecto y terminarlo y no me gusta por ejemplo cuando un disco dura años en hacerse no no en algún momento ya me empiezo a enloquecer yo prefiero estar como muy muy encima del proyecto y si tengo que por ejemplo editar un disco aunque tenga que estar tres semanas sin hacer otra cosa pero me gusta estar ahí y terminarlo y listo pum y tener una fecha límite para hacer las cosas hay momentos en los que he tenido que tener varios proyectos al tiempo pero nunca son demasiados proyectos tampoco por ejemplo cuando estaba haciendo mi disco para la Big Band estaba entregado dedicado enteramente al proyecto en algún momento surgió la posibilidad de hacer un disco con una cantante argentina y estuve dedicado a eso más o menos un mes pero fue como en medio y estuve muy dedicado a ese disco y después volví a la Big Band como que hay ciertas cosas sobre todo cuando son artísticamente muy demandantes cuando no son cosas automáticas sino eso como crear o hacer un arreglo cosas que implican mucho esfuerzo creativo prefiero estar enfocado y estar con pocas cosas no me gusta estar con la cabeza ahí como all over the place yo pienso que para mí pero nuevamente es una cosa que cada persona sabe cómo funciona y hay gente que puede hacer 10 millones de cosas al tiempo y les va bien yo a veces lo hago pero prefiero estar concentrado en pocas cosas no a ti gracias por la pregunta Ricky y bueno nuestra última pregunta de hoy es de Claudia Medina que pregunta bueno dice me encantaría saber qué recomendaciones tienes para estrategias para manejar su canal de YouTube con el contenido tan variado que haces yo creo que está bueno estar como encima de estar como muy pendiente de qué es lo que está pasando de estar pendiente de las nuevas cosas nuevas herramientas que salen yo no soy tampoco la persona que está ahí todo el tiempo hay geek mirando pero sí estoy muy atento estoy atento a que veo un video y miro uy este tipo no sé qué efecto cómo hace este tipo para la iluminación porque veo que no tiene sombras en la cara por ejemplo ayer estaba viendo un video y decía voy a veo que este tipo hace los videos y no tiene nada de sombras en su cara entonces eso me genera a mí una pregunta entonces ahora con las luces que tengo estoy buscando encontrar como ese punto es muy técnico y estoy mirando algunos tutoriales pero estoy como yo creo que lo más importante es estar atento a qué es lo que uno quiere y estar pendiente de las herramientas que hay para poder estar encima de estos contenidos siempre hay alguien que sabe más que uno pero hay muchas herramientas para poder mejorar el contenido que uno hace y en ver pero hay que estar atento porque uno muchas veces ves un video y quizás lo ves como espectadora pero si lo ves como alguien que está creando pues vas a ver muchas cosas desde cosas como ¿cómo hizo este tipo para poner que se suscriban a su video en este momento? o sea ¿cómo se hace eso? no simplemente ver el video como un espectador normal sino estar atento a las cosas que hace desde todo de la explicación a ver pone el HTTPS slash no sé qué para que le funcione el link o no lo hace así pone el símbolo no sé qué la cortinilla ¿tiene cortinilla? no tiene cortinilla ¿cuánto dura? como estar muy encima de todas las o sea estar viendo como un creador activo lo que está haciendo la otra gente yo creo que es de ahí donde uno más aprende ¿no? y donde más aplica también lo que ve a lo que uno quiere hacer porque yo ahora te puedo decir cosas de mi canal de YouTube que por ahí no aplican a lo que tú quieres hacer pero pero yo creo que es como estar pendiente estar atento ver tener una idea de a qué uno quisiera llegar es decir a mí me gustaría hacer videos de no sé que tengan esta calidad o poder hacer entonces estar pendiente y ver cosas y ver a ver cómo hizo este tipo para hacer esto intentar replicarlo o leer o hacer mirar información sobre sobre cómo es que hace cómo hace eso yo estoy en este momento por ejemplo mi canal de YouTube estoy estoy como arrancando estoy muy muy pendiente de ver qué por dónde por dónde es la cosa qué puedo hacer pero lo que lo que amarra lo que para mí hace que tenga sentido es yo hacer un contenido que me guste a mí mi canal de YouTube puede ser un éxito o un fracaso según cómo se le mire porque no es un canal viral no tengo millones de suscriptores lejos años años luz de eso pero yo lo defiendo porque a mí me encanta todo lo que he hecho entonces si alguien quiere mirar mi canal de YouTube como 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 un ejemplo de un canal así no sé enorme pues no no es pero yo lo estoy lo estoy haciendo y para mí tiene sentido en la medida en la que yo suba videos que me gusten a mí y que pueda mostrar orgulloso y luego lo que yo lo que pase con eso yo tampoco lo puedo controlar o sea puedo intentar hacer cosas pensando bueno voy a voy a hacer estas estrategias voy a poner ciertos hashtags lo voy a compartir aquí y allá pero más no puedo hacer y lo que no quiero hacer es tampoco cambiar nada del contenido que estoy haciendo entonces eso es lo que estoy haciendo y si alguien quiere ver mi canal de YouTube como un ejemplo de cómo se hace algo ahí está y le puedo explicar todo lo que lo que estoy aprendiendo y o viendo incluso lo que estoy viendo porque al final no sé si es tanto explicar es ver qué es lo que es cómo es el canal y ir a mirar y probarlo claro bueno nos salió una última pregunta que dice te pregunta Fernando si eres bueno delegando que si trabajas con un equipo eventualmente de gente a la que le delegas parte del trabajo que no tengas ganas de hacer estoy también en ese proceso o sea hay cosas que eventualmente hay que delegar hay proyectos que se crecen mucho y eventualmente hay que poder hacer que la gente te ayude no solamente porque no tienes a lo mejor porque no siempre es porque no tienes ganas de hacer algo sino porque no te queda tiempo entonces últimamente he sacado mucha mano de como de como interns ¿no? como de gente que que está hasta ahora no sé está comenzando y tiene ganas de hacer cosas que por ahí yo no tengo tantas ganas ¿no? entonces preparar las partituras pegar las partituras para un ensayo que es una cosa que yo normalmente tengo la tendencia a ser muy controlador y a querer hacer todo todo yo pero pero llega un momento en el que es como bueno si me puedo ahorrar estar cuatro horas cinco horas pegando partituras y a alguien le parece chévere hacerlo pues entonces ahí salimos todos ganando ¿no? porque si la otra persona tiene ganas de hacer esto porque yo no es que no lo hago porque me aburra sino porque pues es que no me queda tiempo porque todavía tengo que arreglar un tema nuevo ¿no? entonces no puedo estar cinco horas pegando partituras pero si a esta persona le parece chévere entonces últimamente estoy intentando encontrar un poco más de equipo y de hecho me gustaría encontrarlo más porque porque hay cosas que porque eventualmente se vuelve difícil estar encima de todo el problema es que muchas veces también se necesita tener como algún tipo de motor de pues de de recursos económicos ¿no? para poder para poder pues pagarle a una persona decirle ¿sabes qué? mira hazme mi página web haz todo esto que estoy cansado y házmela toda pero pues para eso seguramente necesitaré una plata para pagarle a esa persona o mucho tiempo explicándole cómo es que quiero que la haga y entonces eventualmente muchas veces termina uno haciendo todo solo porque a veces es más difícil y lleva más tiempo explicarle a una persona todo lo que uno quiere o pagarle que hacerlo uno solo pero para para algunas cosas sí está buenísimo hacer equipo y de hecho yo quisiera hacer más equipo porque tengo una tendencia a hacer todo solo y siento como que que tengo que trabajar me gustaría salir un poquito de ese esquema para poder para poder eso hace dos días estuve un día entero con mi página web porque tenía un problema con el hosting y entonces intentando resolver unas cosas de códigos y es como ya esto no lo debería estar haciendo yo esto lo podría hacer un programador pero eso también implica ciertas cosas pero sí me gusta delegar la verdad y cuando he hecho proyectos muy grandes lo he hecho no sé cuando hice el disco de la Big Band contraté una amiga que me ayudó a encontrar la comida del estudio entonces ella encontró el menú y ella escogió qué hacer y ella estaba pendiente de la comida y luego tenía otra persona que me ayudó con el tema de revisar los emails y no sé qué o sea que sí, sí, sí lo he hecho pero tendría que hacerlo más pues muchísimas gracias ah, este falta una pregunta sí ¿cómo manejas los hashtags y tags en las redes para posicionar tu contenido? yo le pongo o sea pues es intentar uno pensar a través de qué de qué referencias pueden llegar a lo que uno hace ¿no? eso es lo que yo creo que no soy ningún experto en tags pero pero si hago no sé hice un video tocando un tema de Ennio Morricone ¿no? que es el compositor de música para cine que murió hace poco entonces pongo obviamente los tags Ennio Morricone Cinema Paradiso lo toqué con armónica pensando que a lo mejor alguien que toque armónica lo puede encontrar alguien que vea un dúo alguien que le guste el piano alguien que le guste la música para cine y así así los así lo hago no soy muy fan de llenar un post de Instagram donde tengo cuatro veces más tags que contenido que a veces pasa que es como miren la foto de hoy un tochón de tags porque me da pereza estar ahí poniendo y yo qué sé si la gente me va a llegar me va a llegar por no sé si alguien si pongo es que también los tags tienen como ese esa cosa ¿no? no sé hago un video en un paisaje y pongo tag flores y después me llega alguien que es un experto en flores pero por ahí no le importa nada la música que hago entonces pues es un fan que me dura dos días y después no vuelve nunca más entonces tampoco me interesa llenar con hashtags hasta ahora ha sido bastante intuitivo lo voy haciendo a medida que en la medida que tiene sentido para mí pero si es una ayuda y está bueno estar encima de los tags también está interesante para quienes están en redes pues ir a los insights ¿no? ir a los analytics de las redes y ver qué pasó con esos tags para no hacer nada automático porque uno siempre lee ¿no? siempre está el experto que te dice todo lo que tienes que hacer pero después uno lo que tiene que hacer es mirar si sí funciona para uno porque no hay ninguna fórmula no hay fórmulas siempre hay alguien que te está diciendo para que te vaya bien en YouTube tienes que hacer esto esto, esto, esto y después haces lo mismo y no funciona para nada entonces entonces eso quieres poner hashtags ponlos pero después ponte y mira a ver qué pasó con esos hashtags y así tú te vas a dar cuenta de qué es lo que funciona para ti al final es eso al final creo que todo lo que lo que les está diciendo es eso es intentar ver qué es lo que uno tiene que hacer para que le funcione no hay fórmulas no hay ninguna fórmula del éxito ni de nada de hecho ni siquiera sé qué quiere decir eso del éxito uno tiene que mirar a ver qué es lo que uno quiere y ir probando y esto al tiempo son un juego de herramientas de probar algo y mirar a ver cómo haces para que funcione funcionó o no funcionó qué tendrías que hacer la próxima vez y así uno comienza a aprender y es así claro pues muchísimas gracias Juan Andrés por tu tiempo en verdad que un placer con nosotros el día de hoy gracias a todos los que se conectaron igual no sé Juan Andrés si te gustaría dejarnos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir cualquier caso te puedan contactar con preguntas no sé sí, obvio ahí están mis ahí creo que Claudia puso mi página web javospina.com si me quieren contactar ahí está ahí está está todo está todo lo que he hecho más o menos sí ahí hay como los discos que he producido la música que he escrito si tienen ganas de escuchar o de contactarme ahí están todas las redes y todo igual mis redes son fáciles esa es Juan Ospina Music en todo en Patreon si se quieren pasar por ahí en YouTube en Instagram en Facebook YouTube todo es Juan Ospina Music ahí está para que investiguen y ojalá si encuentran algo que los inspiro o les llame la atención pues ahí está pues muchas muchas gracias este bueno normalmente cuando finalizan las sesiones nos tomamos una foto grupal con todos los que se unieron entonces si todos nos podrían apoyar prendiendo su cámara quien esté cómodo con tomarse una foto con Juan Andrés de repente de repente uno ve gente ¿no? se acuerda que está hablándole a a las personas ¿alguien más que quiera prender su cámara? estamos voy a contar para tomar la foto la una dos y tres estamos buenísimo muchísimas gracias Juan Andrés muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy muchas muchas gracias a ustedes gracias y suerte con todos sus proyectos gracias todas las gracias adiós